Mientras tanto, en la isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil, se veran a los restos de la funcionaria que se desempeñaba como directora de la cárcel de mujeres. William Jones se trasladó hasta este sitio y nos preparó un siguiente informe. Vamos a ver. Desde pocos minutos llegó la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, aquí al domicilio donde están velando a Gaby Moreno, quien era directora del Centro de Rehabilitación Social de Mujeres en Guayaquil, para solidarizarse con su familia y también para dar detalles de cómo avanza la investigación, porque, según la policía, ella habría recibido algunas amenazas desde el interior de la cárcel. Pero sobre este tema habló la ministra Alvarado. Eso lo está investigando la policía. Hay que ver los últimos sucesos, qué es lo que se habría presentado. No se reportaba hasta ahora ninguna novedad. Eso lo confirma hasta este momento la familia. Sin embargo, esto depende de la investigación. Posiblemente en los allanamientos de ayer tengamos alguna novedad. Este rato no puedo adelantarme, no conocemos más. Aquí al velatorio han llegado familiares, amigos de la víctima y también funcionarios quienes compartieron con ella algunas partes de sus actividades en el Ministerio de Justicia. Ella será sepultada mañana en horas de la tarde y también se espera que en los próximos minutos llegue la ministra fiscal provincial, Patricia Morejón, también para informar de qué forma avanza la investigación sobre este nuevo crimen ocurrido en Guayaquil.